¿Qué es un profesional de la salud? Lo que hacemos acá en Seres de Luz es transmitir palabras, ideas, emociones en una comunidad que se hace con amor. Acá lo único que vas a encontrar es compañía amorosa con todos los que integramos Seres de Luz. Desde Marce, Solcito, para abajo todos y para arriba también. Somos todos uno. Maca, Lau, Delia, te puedo nombrar un montón. Lo que yo quería sumar también a lo que es no solo la evolución espiritual, la evolución personal, porque vieron que está esto muy de moda. Uno se toma la... no digo todos, no digo todos, pero ahora los voy a leer, sepan disculparte. Como cualquier tema que se pone de moda, o sea, entre comillas de moda, ¿no? Constelaciones, registros akáshicos, reiki, todo lo que conlleva el crecimiento espiritual, emocional... Bueno, cuando uno ve que hay una tendencia, una tendencia, en realidad es cuando ahí realmente tenemos que estar muy atentos, muy atentos. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Dónde estraditos? ¿Qué escuchamos? ¿A quién escuchamos? ¿Qué camino estamos tomando? ¿Por qué les digo esto? Porque la espiritualidad no es una moda. No es, ah, yo soy espiritual y medito, y todas las mañanas medito y a la noche medito, ya está. Y después, durante el día hago cualquier cosa. La espiritualidad es algo serio realmente. Es salud. Es salud. Es proteger nuestra energía. Es comprender que somos energía dentro de un cuerpo físico que nos permite movernos. Entonces, como les decía, esto no es un consejo. Yo no doy consejos. Es una sugerencia que me la estoy dando para mí mismo. Me pongo en observador y me lo digo a mí. Me lo digo yo. Mira a Marce. Marce soy yo. Mira a Marce. La espiritualidad no es eso, no es lo que vos crees. No es una moda que hoy te bombardean con muchos videos, muchos mensajes, YouTube, TikTok, todas las plataformas, Instagram, Face. No es una moda para que vos te entretengas un ratito. Es un camino de sanación que siempre, siempre se va a detener ante tu voluntad. Entonces, partiendo de la voluntad que uno tenga de entender, de comprender lo que es la energía para nosotros y lo que es un cuerpo físico que habitamos. Porque ustedes a lo mejor ven esto. Pero en realidad Marce no es esto. No es y sí es. Es una conciencia habitando un cuerpo físico. Entonces, en seres de luz, en seres de luz, cada vez que transmitimos, tratamos de aprender, como les dije al principio. Y de seguir evolucionando emocional, espiritual y físicamente. ¿Por qué les digo físicamente? Porque también tengo muchas ganas de ir metiendo en el contenido, que tengo mucho material muy personal mío. Los que no me conocen o me ven por primera vez, hace tres o cuatro años ya, tres años, había tomado la decisión de estudiar una carrera de cocinero profesional. En base a un proceso que yo estaba tratándome y fui evolucionando. Obtuve el título de cocinero profesional, pastelería, panadería, cocina profesional. Y tengo mucho material saludable para empezar a compartir también en los directos. Entonces, me gustaría, además de hablar del camino espiritual, del crecimiento, el desarrollo, la evolución, la conciencia. El entender que es energía, el entender que es lo material, el entender que es real y que es no real. Entonces, ir metiendo de a poquito, de a poquito, también esto de cuidarnos. Porque si bien nuestro vehículo es físico, la energía, la conciencia, nuestro espíritu es transportado por nuestro cuerpo físico, entonces hay que cuidarlo. Si es nuestro autito, si es nuestro vehículo, tenemos que estar continuamente haciéndole mantenimiento. Entonces, cuando hacemos mantenimientos espirituales, hay que tomarlo en serio, porque a mi cuerpo no le voy a poner agua en vez de combustible. A ver, en el caso nuestro sí, le pondríamos agua porque es saludable, ¿no? Pero yo quiero que entiendan eso. En lo que es evolución espiritual va todo de la mano, es todo un combo, es un combo. Pero no es un consejo, sino una sugerencia. Mirá lo que dice Silvi. Constelaciones casi me muero. Si casi te morís con una constelación, no hagas más constelaciones. No decretes eso. Yo sé que es una forma de decir igual, no te preocupes. Te bajó las energías. Hay que tener mucho, por eso Silvi, hay que tener mucho cuidado con el tema constelaciones. Hay que tener... No es... Es cosa seria, ¿eh? Yo de constelaciones conozco... No soy un... No tengo ninguna maestría, pero conozco. Tenga mucho cuidado con eso, ¿eh? ¿Con quién? ¿Con quién lo hacen? En serio, ¿eh? Hay que cuidar. Hay que cuidar nuestras energías. Porque... Hacer constelaciones o abrir registros... Eh... Hola. Tu alma está ahí. Tu alma está ahí. Hay que cuidar eso. Hay mucho, ¿eh? Por eso les digo... Despierten la intuición. El sábado pasado desarrollamos el tema de los ruidos mentales y la intuición. Cómo... 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 Cómo poder manejar nosotros mismos la mente cuando nos empieza a hacer mucho ruido, con muchos temas. Y a través de la intuición tomar ese ruido mental como una advertencia de que... Te está mostrando cosas que ya has vivido en el pasado y que no te dice que las vas a vivir de vuelta. Solamente te advierte. Después está en vos, con tu intuición, que nunca se equivoca, seguir el camino correcto. Hiciste una pregunta muy bonita. Una pregunta muy bonita hiciste. ¿Cómo podés recuperar la paz? La paz del alma. Primero. Una vez... Una vez... Que pudiste dar con el foco... De lo que provoca... Esa impaciencia en vos... Porque seguramente... Estás atravesando un momento de estrés... Donde todo lo querés rápido... Querés que todo sea ya. Lo querés resolver... No ahora. Lo querés resolver ayer. Entonces... Esa impaciencia... Que va generando cierto estadio emocional... Que... Se te llena todo de ruidos. Se te llena todo de ruidos. Entonces lo más sano que podés hacer para eso... Es esto. Esto. Empezar a crear... Tu entorno saludable... Sabiendo que vas a encontrar... Por ejemplo... No queremos ponernos de ejemplo nosotros. ¿No? Pero acá en Seres de Luz... Más de una vez se ha leído... No es que yo lo digo. Se leyó más de una vez... De que cuando se conectan a los directos... Encuentran cierta paz... Y dicen... Ah, Marce, con vos me duermo. Marce... De hecho... Lore, una querida amiga nuestra... En César Guerrera... Padece de firomialgia... Entre comillas, padece, ¿no? De firomialgia... Y ella cada vez que entra a los directos... De Seres de Luz... Le gusta porque siente paz... Y se queda dormida enseguida. Entonces... Si vos no tenés paz... Significa que sos impaciente... O sea, que te falta paz... En tu vida, ¿sí? Identifica... Identifica qué es lo que te genera... Esa impaciencia... Eso de no tener la paz necesaria... Para estar bien... Y en base a eso... Elaborar un plan estratégico... Con tu mente consciente... Porque después el subconsciente... Se va a encargar solito... De acomodarte... Donde te tiene que acomodar... Pero para eso... Tenés que tener la voluntad... De querer... Vivir... En paz... Con tu alma... Porque si partimos de una base... De falta de voluntad... De poder... Vivir... En paz... Y no decir... Y no limitar... Y decidir... Mirá... Hasta acá... Más de esto no te lo permito... Porque esto a mí... Me hace... No bien... No digamos la otra palabra... A mí... Esto... No me hace... Bien... Entonces... Cuando yo tengo el poder de decisión... Sobre las cosas... O sobre cosas... O sobre ajenos... Y le doy poder... A mi amor propio... Todo lo demás se manifiesta solo... Todo lo demás se manifiesta solo... Después como decía Solcito... O sea... No sé si... No sé si es tu caso... Si trabajas con la meditación... O si incorporas meditación en tu vida... También es importante... Tener una estabilidad emocional... A través de la música... A través de una meditación... No hace falta... No hace falta... Estar... Eh... Media hora... Una hora... Con los ojitos cerraditos... A veces... A veces... Por más que no escuches música... Podés meditar... Con una melodía dando vueltas... Por más que no esté sonando... Pero sí está en tu memoria... ¿Sí? Sí está en tu interior... Si le das lugar a eso... A ver... Yo les pregunto... ¿No les pasa a ustedes... Que van caminando por la calle... O de repente... Estuvieron durante el día con alguien... Y esa persona estuvo cantando una canción... Y uno dice... Oh... Este ya me... Me pegó la música que estaba escuchando... Y ahora estoy todo el día con... No sé... Una canción de Shakira... No sé... Cualquiera... Y... Todo el día me da vueltas en la cabeza esa canción... Todo el día me da vueltas en la cabeza... Esa canción... Todo el día... Y digo... Porque si esa canción no me gusta a mí... ¿Por qué me da vueltas en la cabeza esa canción? Bueno... Identifiquémosla y... Reemplazámosla... Reemplazála... Reemplazála... No te quedes con la canción que no te gusta... No te quedes con las cosas que no te gustan... No te quedes con la canción que no te gustan... No te quedes con la canción que no te gustan... No te quedes con la canción que no te gustan... No te quedes con la canción que no te gustan... No te quedes con la canción que no te gustan... No te quedes con la canción que no te gustan... No te quedes con la canción que no te gustan... No te quedes con la canción que no te gustan... No te quedes con la canción que no te gustan... No te quedes con la canción que no te gustan... No te quedes con la canción que no te gustan... Gracias.